Saludos televidentes de MiraTV, le habla la licenciada Nora Matos de las farmacias Walgreens. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre la vacunación para el regreso a la escuela. Es muy importante que sus niños estén vacunados para el regreso a la escuela. Primero que nada porque una vez están vacunados, su sistema desarrolla anticuerpos, así su cuerpo puede responder propiamente y no enfermarse. Es muy importante que sus niños tengan las vacunas que les requiere el Estado. Es una recomendación del Centro de Control de Enfermedades que su niño antes de ir a la escuela tenga todas sus vacunas al día. Además de la vacunación, sus niños antes de regresar a la escuela tengan su examen físico anual. Esto en adición les garantizará que su niño está propiamente equipado para enfrentar una serie de situaciones de salud en la escuela. Walgreens tiene más de 8000 puntos de salud y en adición tiene 400 healthcare clinics, donde se ofrecen, además de la vacunación, los exámenes físicos que siempre son requeridos para el regreso a la escuela. Nuestros healthcare clinics no solamente están en el horario regular, sino también en las noches y los fines de semana, todo esto para su conveniencia. Como parte del compromiso de Walgreens para cuidar la salud de la comunidad, también estamos ofreciendo clínicas donde alcanzamos las comunidades, como por ejemplo centros de la tercera edad, iglesias y algunas empresas que quieren que sus empleados estén protegidos. La mayoría, cerca del 90% de las personas que obtienen sus vacunas en Walgreens, están cubiertas por los seguros médicos y también por la parte B de Medicare. Esto ha sido una cortesía de Walgreens y MiraTV.